Zona de entrevista Una de la tarde con 36 minutos para cerrar esta semana con el tema de los baches y las vialidades en la zona metropolitana. Tenemos de invitado y le quiero agradecer mucho aquí en cabina al ingeniero Héctor Cepeda, él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes Elsa, gusto en saludarte, realmente es un gusto estar aquí contigo y un saludo también a tu público. Muchas gracias, pues queremos cerrar ahora sí con concluir con lo que opina un experto, un especialista, ¿no? Ya estuvieron aquí los encargados de pavimentos y de mantenimiento de Guadalajara, de Tlajomulco, de Zapopan, las carreteras estatales con la CIOP y bueno, pues ahora un ingeniero civil. ¿Cómo, para empezar, cómo analiza usted, pues el hecho de que cada año padecemos y cada vez empeora más? A pesar de los trabajos de repavimentar, de bachear, de mantenimiento, cada año es lo mismo. Y esto tiene que 10 años, 20 años, cuando mucho, creo que ser unos 10 años. Que cada temporal es, híjole, una tragedia para los automovilistas, bueno, para todos los que circulan en las vialidades. Entonces, ¿cuál es su análisis de esta situación? Sí, mira, como lo comentas, ya realmente es un problema que tiene ya varios años. Es un descuido realmente que hemos tenido aquí. Yo te comento, debemos de recordar que aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, anteriormente la mayoría de vialidades eran de pavimento empedrado. Realmente así iniciamos, que después al paso de los años se les aplicó una carpeta por ahí asfáltica, pero realmente para hacer el tránsito del tráfico de una manera, a lo mejor, más cómoda. Son vialidades que no estaban diseñadas para este tipo de aforo a las que son exigidas en estos tiempos. Hay otro tipo de capacidades de carga realmente. También si a esto le abonamos que también la infraestructura hidrosanitaria en gran parte de nuestra ciudad de Guadalajara, pues ya cumplió su vida útil, realmente están desintegradas. Esto empieza a hacer que haya filtraciones de las aguas, tanto agua potable como residuales, y esto empieza a hacer que el terreno natural ceda, haya asentamientos. Y pues sí estamos en un problema que cada año, llegando el temporal de lluvias, pues nos hace pasar el día a día muy problemático. Aunque también cabe reconocer que se ha avanzado algo. Algunas calles se han estado realmente rehabilitando de una manera integral sus estructuras. Pero yo creo que vamos a seguir por ese camino, porque realmente empezamos a reparar lo que comenzamos a ver en el temporal de lluvias. Nosotros hemos estado platicando con algunas autoridades. Hemos estado desde el temporal pasado invitando a que se haga realmente un estudio ya a fondo, un estudio integral para que podamos saber el diagnóstico en que están en este momento nuestros pavimentos aquí en el área metropolitana. Y sobre todo hablando de la ciudad de Guadalajara, es un estudio donde podemos ver el diagnóstico y podemos ubicar en nuestras calles donde ya existen algunos socavones que ahí están y que de repente los notamos cuando pasa algo, algún vehículo se hunde o algo pasa, que no ha llegado pues a tragedias realmente como la última que acabamos de conocer allá en Cuernavaca. La autopista, sí. Entonces es un estudio a fondo donde podemos tener un diagnóstico para hacer una planificación de nuestros pavimentos y saber en qué calles realmente tenemos ya que rehabilitar las estructuras de los pavimentos, porque ya su vida útil o la capacidad de carga para las que fueron diseñados ya no cumple. ¿Qué calles realmente nos van a funcionar con solo cambiarle la carpeta asfáltica? ¿O qué calles también que se le ha caminado donde caminaríamos de cierto momento con un riego de sello? Yo te comento de los 24 millones de metros cuadrados de pavimentos que tiene la ciudad de Guadalajara, el gran porcentaje, un 60, 65 ya es pavimento de concreto hidráulico, pero todavía nos quedan muchos metros cuadrados de asfalto que es realmente las calles, las avenidas que nos han traído muchos problemas en los temporales de lluvia. Entonces yo creo que no vamos a llegar a ver un fin o hacer una planificación realmente muy organizada para poder decidir cuál va a ser el mantenimiento de nuestras calles si no tenemos ese estudio, ese diagnóstico realmente de cómo se encuentran las calles pues en nuestra área metropolitana y sobre todo te digo en la ciudad de Guadalajara. Es un estudio que podemos hablar de 7, 8 millones de pesos, pero que nos dará una idea realmente es una radiografía de los pavimentos como es y así poder programar el siguiente año a qué realidades les toca, ir viendo, previendo por ahí. No para echar, sino atender de fondo. Porque si no, no vamos a terminar realmente un descuido que tiene, tú lo comentabas, 20, 22 años que nos descuidamos. Entonces yo creo que para el gremio de los ingenieros realmente una invitación y una solución a esto es primero saber el diagnóstico, el estado, la condición en que tenemos todos nuestros pavimentos, sobre todo los de carpeta asfáltica, aquí en nuestra área metropolitana. Yo creo que a partir de ahí podemos planear y estarle ganando a este problema que año tras año nos complique, que aparte tiene un costo económico realmente. Si hay variaciones de lo que son los vehículos, los traslados que son más lentos a los trabajos. Los tiempos. Eso es un costo que realmente y es económico que sí tiene que ver directamente en los bolsillos. Si nos pudiéramos atallarle a lápiz, realmente veríamos también cuál es esa afectación, aparte de las incomodidades pues que causa este tipo de problemas como son los baches. Por supuesto, usted toma un punto muy importante, ¿no? La productividad, cómo se ve afectada por estas afectaciones a mi patrimonio, a mi traslado, pérdida de tiempo, las horas que se pierden porque empieza a llover y bueno, esto se acaba, la ciudad, la movilidad en la ciudad. Y ahí creo que también a lo mejor los empresarios, los industriales, deberían de ser más puntuales en exigir a las autoridades esta coordinación. Evidentemente es muy costoso y son muchos los recursos que se requieren, pero un buen paso es lo que usted propone, ingeniero, tener ese diagnóstico y empezar ya a meterle entre todos y reparando porque pues a todos les cuesta. Sí, este tema que tú tocas y casi siempre escuchamos, sea autoridades, sea sociedad, sea iniciativa privada, sea pues los organismos intermedios como los colegios, siempre pues se puede pensar que el pretexto es que se necesita dinero, no hay recurso, es muy costoso. Pero yo te digo que teniendo ese diagnóstico, ese estudio al 100, se puede hacer una programación, se puede hacer un estudio de costo-beneficio, ese costo de operación que tiene que ver con toda la sociedad y te aseguro que será más fácil acceder a recursos de la federación. Realmente si tú ya es con un propuesto, esto es viable y demuestras con ese costo-beneficio que realmente se necesita, pues a lo mejor no lo obtienes de un día para otro, pero si empiezas a invertir ahorita y terminas en 3, 4, 5 años, pues qué mejor que esa inversión esté yendo bien dirigida y sobre todo, te digo, con esos estudios con costo-beneficio, la federación tendríamos más acceso a recursos y no estar de repente con el pretexto de que no hay dinero, no ajusta. Yo creo que nos hace falta ponernos a trabajar por ese lado, invitamos, te digo, a las autoridades y pues también ahí en el colegio estamos de puertas abiertas como siempre para caminar con la propuesta en que podemos apoyar porque este problema realmente, pues no tenemos que dejárselo también únicamente a las autoridades, yo creo que también tenemos que entrarle todos, para ver qué se puede hacer y tener un área metropolitana en Ciudad de Guadalajara en cuestión de pavimentos, pues realmente que sea muy benéfica y pues que la calidad pues de vida de todos los habitantes pues cada día sea mejor. Sí, más digna, ¿no? Nuestras calles de La Presuna, Guadalajara, que capital de la innovación, que el estado de no sé qué y pues vean las calles cómo están y es válido el reclamo de los ciudadanos, se pagan los impuestos, quieren verlo, al menos en esos servicios. Ingeniero, es la 1 con 44, vamos a hacer una pausa, pero regresamos para seguir platicando sobre este tema y yo quiero aprovechar para unos minutitos preguntarle la propuesta del aeropuerto en Zapopan. ¿Qué opinarían los ingenieros? Le doy unos minutos para después abordar este tema también. Vamos a la pausa. Decide informarte bien. Visita zona3.mx Zona 3, 6 años al aire, en el 91.5 FM. Zona de entrevista. Una de la tarde con 48 minutos. Continuamos platicando con el ingeniero Héctor Cepeda, el expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Ingeniero, bueno, pues está la propuesta de lo que mencionábamos, obtener estos fondos, estos recursos de la Federación a través de un estudio compartido de la zona metropolitana, porque además otro problema es que en los límites municipales hay avenidas como Patria, una avenida que es casi periférica, ¿no? Podríamos decir, o bueno, no periférica, sino que circula, ¿no? Sí. Circula, cruza varios municipios. Y otras calles menores, de bajo tránsito, pero que están justamente en los límites. Entonces, ahí no atiende ni uno ni otro. Y están, bueno, como estuvimos en la luna, lleno de cráteres. Y no acuden las autoridades porque no se hacen responsables, son límites. También se necesita este tema aterrizarlo en lo que es el Instituto Metropolitano. El tema de la pavimentación, el mantenimiento de las obras, pues para que sean en conjunto, ¿no? Y no cada quien esté haciendo sus proyectos por separado. Existe el Instituto, pero no se ve o no se aterriza en estos temas. Sí, este, realmente ya aquí en nuestra zona metropolitana sí tenemos varias calles, varias avenidas compartidas, que las comparten diferentes, uno, dos, o hasta tres municipios. Hay algunas avenidas que así pasa. Pero realmente se viene dando ya la metropolización, lo que tú comentas, el Instituto Metropolitano de Planeación, ese PODMED, y lo que tú digas, que vamos arrancando, que después de 1982 no teníamos. Qué bueno que ya lo tengamos, hay que quitarle, hay que ponerle, hay que perfeccionarlo, pero sí tenemos ya un punto de partida, ¿no? Y yo creo que ya la visión de las autoridades, al menos aquí, ya tiene que ser metropolizada, realmente en cuestión de servicios, en cuestión de la infraestructura, de movilidad, todo eso sí la tenemos que venir viendo con esa visión y vemos con buenos ojos que ya algunos municipios ya vienen trabajando en eso y qué bueno, lo que hay que darle es pues seguirle, seguirle y no distraernos en eso, pues yo creo que sería muy benéfico trabajarlo de la forma que tú estás ahorita mencionando. En conjunto, es que mire, está Adolf Horn, Tlajomulco atiende su tramo, en cuanto acaba y sigue Tlaquepaque es otra cosa, se nota completamente. Exactamente. Si se va a intervenir esa avenida, pues que se pongan de acuerdo los dos y lo hagan en conjunto al mismo tiempo. Igual Mariano Otero, ahorita Zapopan la está interviniendo, lo que corresponde aquí al tramo de Plaza del Sol, pero llegando aquí a donde, antes de la expo que es Guadalajara, pues hasta ahí llegó Zapopan y Guadalajara no ha dicho, no ha levantado la mano si le va a seguir hasta donde corresponde. Entonces, se van atendiendo tramos, pedacitos, lo que a mí me toca, qué bueno, que se está haciendo algo, pero igual seguimos solo parchando, haciendo las cosas a medias. Claro, eso se tiene que hacer de manera integral, metropolizada, porque la ciudadanía aquí la zona metropolitana es de todo, entonces si vas sobre una avenida, platicar cualquier municipio y vas en buenas condiciones, entras al otro y de repente esa avenida o esa calle ya está en más escondidas, pues yo creo que es lo que tendríamos que evitar y yo creo que no, cuesta mucho trabajo, nada más es cosa de sumar voluntades y pues querer hacer las cosas de esa manera. Ahora, ingeniero, también, ahora en este asunto sí se pusieron de acuerdo este año y se obtuvieron algunos fondos para la cuestión de colectores y evitar los problemas de inundaciones en puntos ya muy focalizados y se iniciaron con algunas obras, pero usted en su análisis es suficiente esto o es correcto lo que se empezó a hacer, por ejemplo, la ampliación del DEAN acá por Copérnico, por Mariano Otero también, pues para mayor captación del agua de lluvia. Sí, te digo, no son suficientes, esa es la verdad de las cosas, si es el programa este que aplicó CIAPA con el crédito de los 800 millones, ese es el plan integral de manejo de inundaciones, ¿no? Realmente son obras, sí son necesarias, pero realmente esas obras nada más son para mitigar las inundaciones ahora en el temporal de lluvia, es en el real momento cuando se viene la avenida, pues realmente es controlar ese gasto y poco a poco y lo desalojando. Sí son necesarias, pero para mitigar, también hemos estado insistiendo, por ahí hay indicios de algún proyecto integral, ya tenemos que estar pensando en cuál va a ser la solución en el área metropolitana para las inundaciones y tenemos que estar pensando ya en colectores semiprofundos, a ese tipo de grado de obra, ahorita hablan que se necesitan algunos números entre 8, 10 mil millones de pesos, pues no le hace, realmente necesitamos ese proyecto, pero ya como solución, colectores semiprofundos que podamos ya encauzar el agua y trasladarlo fuera del área metropolitana, que tendrán ya la capacidad para que no se hallan en los puntos que ya están bien definidos aquí en el área metropolitana, que son los complicados año tras año, pero ya un proyecto así integral y que en un tiempo futuro, no muy largo, a mediano y largo plazo, pues podamos, aguas abajo de lo que es el área metropolitana, hacer un depósito tipo arcediano, como alguna vez se mencionó, otro tipo de depósito grande donde aparte de conducir y evitar las inundaciones, esa agua todavía la podríamos rehusar aquí en el área metropolitana, ahorita con el problema que tenemos fuerte pues del suministro del agua y que tenemos que estar planeando cómo le vamos a hacer los próximos 20, 30 años para totalmente sustentar o asegurar que tengamos pues agua aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pero sí tenemos que estar pensando en proyectos integrales, en macroproyectos ya en el área metropolitana y mientras lo que se está haciendo la ampliación del área como tú lo comentas sí está funcionando, pero son obras para mitigar en el momento, no vamos a tener la solución realmente hasta que no tengamos que estar pensando en ese proyecto integral te digo y en el gremio de los ingenieros pues que sea base de algunos colectores semiprofundos, si hay necesidad de hacer algunos depósitos de control también, pero ni puros colectores ni puros depósitos, ahora que tengamos un proyecto, pero un proyecto donde participen los técnicos aquí de Jalisco que realmente son de un prestigio muy alto, una gran capacidad, que participe la sociedad, que participen autoridades y en este caso de los organismos intermedios como son los colegios y que en la mesa se consenze realmente qué es lo que necesitamos, ¿no? y yo creo que podemos sacar un proyecto fuerte que la federación apoye y te digo, es empezar a invertir, no es de la noche a la mañana, pero sí puedes ir invirtiendo ya en un proyecto integral y bien importante que nos toca a los organismos que esos proyectos integrales no dependan de los periodos constitucionales, porque nos hemos dado cuenta muchas veces que hay proyectos muy buenos, pero de repente entre una administración y otra se quedan en los escritorios, entonces sí tendríamos que hacer un proyecto integral y que administración sigamos con ese proyecto porque ya está consensado y estamos seguros y convencidos de qué es lo que necesitamos aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Claro, esa es la propuesta que ustedes tienen, o sea, ya lo tienen como un proyecto o necesitarían que una autoridad los avale y les diga o que ya adelante. que están caminando las autoridades ya con agua federal y por ahí se está platicando ya de un proyecto de llevar a cabo un proyecto que es lo que necesitamos aquí en el área metropolitana, que también estamos comentando e invitándolos a que participemos todos los técnicos y que haya consenso de ese tipo de cosas sin irnos pues a canchas de intereses particulares o de grupos, que sea lo que necesitamos, lo que se requiere en el área metropolitana y por ahí hay indicios que se va a empezar a caminar ese proyecto y que bueno se llegue a buen fin con eso porque realmente ya lo necesitamos y tenemos que empezar a pensar ya la segunda ciudad de México y todavía estar batallando con ese tipo de inundaciones que año tras año hay puntos bien definidos que tienen uno, dos, tres, cuatro, diez temporales de lluvias que nos sigue pasando eso yo creo que pues tenemos que voltear hacia ese a ese horizonte donde ya nos deben de estar pasando esas cosas aquí en Guadalajara y que se van sumando cada vez más puntos zonas de riesgo muy bien ingeniero y aprovechando los últimos minutos que nos quedan ya le adelantaba está esta propuesta algunos dicen que sí otros que no ya que los ejidatarios del Zapote dicen no les vamos a vender más hectáreas para la ampliación del aeropuerto y la pista 2 que se requiere es necesaria pues algunas voces han dicho pues que sean en Zapopan pero como ven desde el punto de vista los ingenieros los terrenos en Zapopan yo de primera me acordé de las gritas de Nexty Pack y es que hay actividad sísmica constante que a veces se percibe a veces no pero existe y esto no debe de existir porque afectaría las pistas tiene que ser un terreno ahora sí que que bueno para garantizar estas inversiones realmente este decir en tal zona o esta pues tenemos que tener realmente la seguridad de los estudios que necesitamos como tú lo comentas necesitamos estudios de mecánica de suelos necesitamos ver toda esa situación realmente la viabilidad que tenga en esa área que es lo que más nos conviene si escuchamos que una opción sería Zapopan entonces decían que los terrenos que están por allá con los de la base aérea pero esto necesita realmente muchos estudios que tenemos que tener porque de repente también algunos proyectos se nos han ido complicando o se arrancan en la mitad del camino y los abandonamos porque primero hay que basarnos en ese tipo de estudios para ver la viabilidad primero natural que tenemos en esas zonas y luego ahora sí empezar a proyectar y ver realmente si es lo que necesita sobre todo en traslados aquí en el área metropolitana es decir en tal zona tal zona pues sería aventurado dejaríamos a lo personal si me gusta o no yo creo que tendríamos que tener una serie de estudios bien bien sustentados para ver cuál es la viabilidad ahorita tenemos de aquel lado pues nuestro aeropuerto que ha estado caminando había información que pues era necesaria y que se estaba empezando a proyectar en dos, tres años la pista número dos que tenemos ya ahí pues está todo consolidado sabemos que funciona y todo ese tipo de cosas entonces platicar de otra zona pues yo creo que sería aventurado había que ver la viabilidad pues del proyecto y sobre todo las condiciones de los terrenos que pueden ser propicios para pensar en un futuro en un aeropuerto si en una segunda opción y si no esa popa pues podría ser otra claro o sea por planejo o algún área a lo mejor más suburbana también hay que ayude en lo que es la movilidad como es en otras ciudades y sacarlo del área metropolitana sacarlo porque el de Tlajumulco ya casi está rodeado no ya ya el área metropolitana ya no sería muy operativo realmente pues si es estudios de viabilidad estudios de suelos hay una serie de estudios que nos llevarían a decir si es posible o si es viable o si sería necesario ponerlo en tal o cual zona realmente muy bien pues le agradezco mucho ingeniero Héctor Cepeda por estos minutos por sus opiniones muy muy enriquecedoras para este tema y para cerrar la semana sobre el asunto de los baches y las lluvias muchas gracias Elsa por la invitación estamos ahí en el colegio de ingenieros en lo que podamos sumar realmente es un gusto estar aquí contigo saludos y también un saludo a tu público muchas gracias muchas gracias y nos vamos al canal continental de noticias hacemos una pausa y enseguida regresamos ¡Gracias!